Con solo mirar los astros, Galileo encontró la forma Y gritando a voz en cuello, dijo el mundo es una bola Como el hombre es caminante, con el pie rogó la bola Así fue como el fútbol, en el mundo se hizo historia Así fue como el fútbol, en el mundo se hizo historia A rolar la bola compadre, a rolar la bola compadre A rolar la bola compadre, a rolar la bola A rolar la bola vaqueros, a rolar la bola vaqueros A rolar la bola Los ingleses presumieron, inventaron este juego Lo mismo dicen los rusos, italianos y los griegos Hasta los indios aztecas, con la bola hacían su juego Hasta los indios aztecas, con la bola hacían su juego A rolar la bola compadre, a rolar la bola compadre A rolar la bola compadre, a rolar la bola A rolar la bola compadre, a rolar la bola compadre, a rolar la bola compadre A rolar la bola, compadre A rolar la bola, compadre A rolar la bola A rolar la bola, vaqueros A rolar la bola, vaqueros A rolar la bola, vaqueros A rolar la bola A rolar la bola, compadre A rolar la bola, compadre A rolar la bola, compadre A rolar la bola Gracias.